Hola, hola familia, bienvenidas, bienvenidos todos por aquí en casita, estamos solitos, estamos iniciando una nueva rutina, como pudieron escuchar en el podcast, una nueva rutina, una nueva rutina, si, bueno, como les hablamos en el podcast, todo lo que teníamos que hacer, una de las cosas era precisamente hacer videos que les puede ayudar, familia, pero antes, pues, le damos la bienvenida a las personas que son nuevas por aquí, si no te has suscrito, te invitamos que te suscribas, después de escuchar el video, si de verdad es importante para ti, porque muchas personas dirán, ¿qué están hablando ellos? ¿qué hacen ellos? Bueno, nosotros nos dedicamos a las ventas online y otras clases de ingresos, pero ahora mismo vamos a estar hablando de 5 cosas que se vendieron en invierno, en el mes de agosto, ¿qué puede creer eso? Es interesante y algo que nos ayudaría. ¿Por qué quisimos hacer este video? Porque mayormente, ya lo hemos dicho en otros videos, hay personas que consiguen cosas de invierno y dicen, bueno, como es verano, no es invierno, voy a esperar el invierno para empezar a enlistar. ¿Por qué nosotros no hacemos esto? Por dos motivos. Una, porque no queremos cosas que se acumulen y después nos den pereza para enlistar. Dos, porque mayormente en la experiencia que tenemos dentro de las ventas online, siempre que subamos, ya sea si estamos invierno y subimos ropa de verano, se venden igual o viceversa. Entonces le vamos a dar 5 marcas y lo que se vendió de invierno en el mes de agosto, para que ustedes tengan una guía. Y también les podemos decir más o menos dónde conseguimos estas prendas. Bien, a mí podemos seguir las prendas también y invierno, pero se puede usar, esa cosa ya está en el movimiento, ¿ves? So, el número uno, creo que la gente lo vio en esto, era un hoodie de Nike. ¿Qué escribió acá? Ahí está el hoodie, rojo, y era, ¿cómo se llama? 2XLarge, ¿no? 2XLarge, es una Nike, es uno rojo, es Air Jordan. So, el primero es un Air Jordan, ¿cómo ven acá? Lo vendí a 50 dólares, como tú ves aquí, 50 dólares, bien simple, Ana creo que lo buscó en eBay, en la foto, que tal, salió excelente. 2XLarge, hoodie, la gente pensaba que no, este creo que era el comienzo de agosto, que me gustó, quería buscar más en el mes de agosto, no vi más, se aprovecharon, excelente cosa. Se ganó 40 dólares en Pashmark, correcta, pero no, se ganó, pero ¿cuánto me costó? Yo creo que lo vio. ¿Podemos decir a las comienzas o no? Sí, a mí me decía, 19, 19, 19, yo creo que no tenía un ticket, a la gente privado, creo. Sí, sí, dijimos que era un video, ajá. La ganarse de 20 dólares, menos de un minuto buscando las cosas, lo gané, lo vi que no podían vender en Amazon, como ustedes ya saben, lo miré eBay, estaba 59, 65, 65 dólares estaba, y yo dije, ok, está nice, me gustó eso, y yo dije, está bien, eso me gustó, déjame cogerlo, porque está bien. Podría venderlo 59, 65, pero dije, no, el hombre me ofreció, yo tenía creo que 69, me ofreció 50, y yo, está bien, cogetelo, 50, estoy fiel con 20, 9, 12. El próximo, no es parte del invierno, pero invierno, que me gustó, es un zapato de golf, negro, de mujeres, adidas, que estaba, bueno, estos zapatos, yo estaba pensando, size negro, digo, oh my God, negro, mujer, no sé, size 10, no sé. Este también es un, 65 dólares, lo vendí, ganancias 52, otra vez, noticia, 52, ¿Cuánto montaste a tu familia? 14 dólares. 14 dólares. Mirko, el primero, el hoodie, sí, ¿dónde lo conseguiste? ¿Y qué tiempo demoró para venderse? Ah, pero menos de una semana era. Menos, sí, como dos días. Porque cogí la oferta, sí, y eso era en Posh Run, no hablamos totalmente de Posh Run. Estos zapatos negros, ya midieron 5 estrellas, 14, no, 14 dólares, porque 14 se desarrolló, 14 dólares, y se venía rapidito a eso, a menos de una semana. El otro es, que ustedes saben que es, no sé por qué está esto así, qué curioso es el nombre ahí, creo que era mi querida esposa que vivió esto acá. ¿Cuál es el nombre? Oh, sí, no sé por qué ponía esto así, Rinko Free, no, te voy a poner el nombre de la marca, señora. ¿Yo puse eso? Sí, so, la otra que me gustó mucho, y que ustedes saben que me encanta a mí, es Untuck It. ¿Verdad? Untuck It, es en Marshalls. Untuck It, size, extra large. Ah, se vendió a 45 dólares, yo creo que lo tenía 59, y el precio puse 55, y alguien me ofreció 45 dólares a mí, eso me quedó 28.55. ¿Cuánto conseguí? A 10 dólares a mí, 10 dólares a mí, 10 dólares lo conseguí yo en Marshalls. Extra large, azul, me dieron 5 estrellas, me dieron nice. Ah, no tenía label, so, era new without label, yo creo que, así sí, new without, oh, sí, perdón, sí tiene label, Untuck It, new without label, ah, y lo puedes enseñar si quieres ver rapidito. No, pero lo voy a enseñar acá arriba, acá arriba, acá arriba familia, miren acá arriba, sí, acá arriba, sí. So, eso sí, está bueno, el otro que también que vendí, ah, por qué razón no se vendió mucho, y estoy aprendiendo ahorita mucho que size small de Untuck It no se ve tanto como vendimos 2, no 6 más grandes, 2X large, 3X large, 3X large C, ah, y este es un Untuck It con label y todo, como ven aquí, ah, se vendió a, y ven en agosto 22, se vendió a 30 dólares, familia. Y el size, size small, después te digo, no me gusta size small, size small, pero se vendió, se vendió 5 estrellas, ah, se vendió, la ganancia era 24, ah, perdón, la ganancia de 24 dólares, ¿cuánto me costó? 10 dólares, la ganancia era 14 dólares, familia, un size small, ah, finito, no son de invierno, eso, ese es otro, otro, ah, otros zapatos, zapatos de golf, de mujeres, como está caliente la mujer, eh, o sea, la mujer está caliente, ah, un size 9, ah, lo vendí a 110 dólares, como ven acá arriba, 110 dólares Nike de golf, sí, yo tenía un barrio tiempo, eso, como más o menos, como cuatro meses familia, la ganancia, la ganancia quedó, después de los 110 dólares quedó, 80 dólares con 55 dólares, 55 centavos, ¿cuánto me costó familia? 19.99, pero 24.99, ¿dónde lo conseguí yo? En Burlington, Burlington me salió, un size 9, ah, de golf, blanco y negro, excelente, ah, ¿quiere más? Ya son 5, ya son 5, hay más, hay pantalones siquiera uno más, hay también, eh, no, me gustaría que dijera las botas, porque parece increíble, o sea, alguien me preguntó, ¿de verdad vendieron botas en pleno summer? Sí, a mí, yo, ¿a ti quieres enseñar uno? Claro, vamos a enseñar la botas para aquí. Ok, el que está aquí es un North Face, negro de niño, botas negras, usada familia, usado, ah, size 13, little boys, ah, salió eso, lo vendí, lo tenía más de una 35, estaba en buen estado, usado familia, y después alguien me ofreció, dije, ah, está bien, 20 dólares para su hijo, y quería para su hijo, está bien, negro y todo, ah, ganancia era, me quedaba, después que quitó Poshmark, me quedó 16 dólares, ¿cuánto me salió? A $399, estas botas que están aquí, en excelente estado, ah, y se vendió eso también, ah, sí, botas sí se venden, no, pero sobre todo, o sea, estamos hablando de Poshmark en general, pero en sí lo que más vendimos botas fue en eBay, parece mentira, en eBay, en la próxima vamos a enseñarles lo que más o menos se vende en eBay, que hemos vendido, a ver, Milko, algún tip que tú le puedas dar a la familia, que tal vez te ayude a la hora de encontrar zapatos o vender, bueno, a mí, normalmente cuando vas zapatos usados, ah, yo prefiero de niño, no más de $599, ah, y de adulto más o menos, no sea más de $999, y depende en qué estado está, y eso vamos a hablar de un video después, de cómo yo veo, busco las botas, cuál me conviene, si me conviene comprar el Nostrum Rack, y todo depende, ah, nuevo, qué marca me gusta a mí más, y eso vamos a hablar en otro video, el North Fail lo conseguiste, eh, el Salvation Army, usado, Salvation Army, $399 de niño, más o menos viene de $399 hasta, creo que, hasta, pues, vienen $299 que son los crocs, en más o menos estado, hasta las botas de invierno, enviaron, 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 como los, los Timbler lo conseguí a $499 o vino máximo, yo vi, eh, de niños, en el Salvation Army, tiene que estar seguro que la parte de adentro tiene la, el, el, el Sol, que está adentro, que no sea de otra, otra, de otro zapato, de otro zapato, ah, y que la parte de abajo de los zapatos está en buen estado, o que no están roto, o tengan mucho cuidado, ah, me ha pasado que yo pueda seguir esas botas, y cuando llegó a apagar, lo muevo un poquito, dóblalo y todo, creo que hicimos un video de eso, no, pero tú me contaste que unos zapatos bien bonitos le ibas a comprar, y cuando le hiciste así se salió la lengua, sí, se salió la lengua, sí, hay posibilidades que se puede poner glue de zapatos, hay, hay, hay material que se puede comprar glue especial para botas, sí, pero mejor, mejor no, no, porque creo que los zapatos que están buenos, ya se me hablaba de otro video que está cosido, cuando está cosido es una buena calidad de bota, y, y tener conocimiento en marcas de botas, para que los niños lo van a gustar, y eso vamos a hablar de otro video, y también familia, les aconsejamos que usen Rakuten, por aquí les vamos a dejar un comercial de Rakuten, excelente, y además familia, les invitamos a que vayan a Ana y Milko punto com, ya que pueden ahí, bueno, me trabé la lengua, ahí van a encontrar las listas de tiendas, donde nosotros mayormente compramos en línea familia, que nos ayudan muchísimo, como los brasier que estuvimos consiguiendo, wow, creo que tuvimos mucha suerte, también hemos conseguido buenas botas familia, buenas botas de verdad, y también pueden bajar cosas gratis, para que se organizen durante el día, sus tareas, y muchos cupones Milko, para imprimir, para que ahorren en sus compras, claro, así que Milko, ¿quiere acotar algo al final del video? Bueno, bueno, sí, como dijo Ana, en cupones podemos comprar, podemos comprar online, en personas, a veces hay muchos especiales, y tenemos una tienda que ama nosotros, y a qué hora ir, a veces te ayuda eso mucho, y no tienen miedo que si hay sandalias, conseguir sandalias, porque en otro estado solamente usan sandalias, quiero decir, siempre pueden usar en Florida, California, usan, you know, y familia, último tic, como siempre le decimos, organización, organización es bien importante, sí, y tiene su propia pluma, porque a mí me quito, está por allá, está por allá, así que familia, sin más preámbulos, prámbulos, fam, ya me trabe, que tú puedes caer, está por allá, así que familia, sin más preámbulos, prámbulos, fam, ya me trabe, que tú puedes caer, esto detrás de cámara, ok, vamos a poner todas las cosas que nos pasan por acá, bueno familia, sin más que decir, nos vamos a despedir, gracias por su tiempo de verdad, muy valioso para nosotros, que nos vean, que pongan sus deditos, y si no están suscritos al canal, Mirko, ¿qué le decimos a la familia? Suscríbete, por favor, por favor, por favor, así que nos vemos en el próximo video, dejen también sus temas, que les gustaría saber acerca de las ventas online, o de la limpieza, o que se llora, claro, así que nos vemos, muy bien, chao.